os voy a enseñar a ustedes el voladero mío donde yo tú 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 donde yo crío mis pájaros el voladero tú 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 chiquitito hombre chiquitito hombre chiquitito hombre venga venga espabilarse espabilarse a la collera pájaro cuarto el macho el macho ese es el padre y luego las pajaritas que están ahí una vez que van poniendo huevos bueno voy cogiendo y se las voy metiendo a las gallinas aquí están las gallinas cuando caen culecas pues le voy metiendo los huevos y de ahí saco yo mis pollos aquí tenéis el voladero y nada más un saludo para todos los aficionados a esta modalidad de loco y y y